Hola amigos que tal el día de hoy les traemos la revisión y el desempaquetado de esta licuadora de la marca Cuisinart es la Cuisinart Hurricane Compact que es una licuadora compacta que trae como pueden ver aquí distintos vasos y cuchillas así que vamos a proceder a sacar todo para saber qué trae en su interior bueno de entrada aquí trae bueno el manual del artefacto acá podemos ver una tarjeta de advertencia en cuanto a su manual de garantía y demás y ahora vamos a sacar todos los que trae las tapas algo importante que hay que decir acerca de estas tapas y acerca de los vasos incluye esta batidora a esta licuadora perdón compacta es de que los vasos están hechos de un material registrado que es el tritán si es un material de tipo plástico es un plástico pero al cual es altamente resistente a caídas a golpes que no se le pegue el olor pueden poner nosotros un olor muy fuerte como condimentos y después lavarlo y después licuar algo dulce como fresas o jugo de plátano lo que sea y no se le pega el olor eso es algo muy muy interesante acerca de esta tecnología de estos vasos que incluye esta batidora pueden meter también cosas calientes cosas frías una después de otra y el vaso no se va a romper así es que estos son algunos detalles aquí esto es todo lo que trae la licuadora compacta sí ahora vamos a ver al detalle qué es lo que trae perfecto bueno comenzando como pueden ver tenemos aquí la licuadora en realidad es muy pequeña y compacta no pesa absolutamente nada esto es el vaso que yo les comentaba traen cuatro vasos sí ahora les voy a comentar más a detalle qué especificaciones tiene cada uno de ellos este es el vaso por ejemplo para tipo licuadora sí como el tradicional que conocemos de una medida compacta tiene máximo un litro de capacidad sí recordamos que esto es una licuadora compacta para el día a día para prepararte un jugo para ti solo para dos personas y demás si bien incluyendo una tapita acá tenemos el cobertor esto lo podemos sacar para mientras está licuando poder ir agregando más elementos al batido y entonces este es el primer envase que es el de la licuadora tiene un litro de capacidad tiene luego de la marca cuisina la agarradera es gomosa así es que es de muy fácil al tacto y permite tener un agarre perfecto y aquí tenemos los dos vasos sí que incluye con el logo de cuisina tuvo haciendo referencia que es preparar y llevar si ambos son iguales de 16 onzas o 475 mililitros la única diferencia es de que uno es de doble pared si todo bien con su tapa aquí se coloca la cuchilla para poder hacer el licuado tu batido de preferencia entonces esos son los dos vasos incluye esta licuadora ambos son de tritán así que van a poder batir desde un batido de café hasta un batido de aprio y fresa y que no se les pegue los olores espectacular si se enrosca fácilmente todos traen su tapa que es una tapa con un abre fácil es un poco duro vamos a engancharlo bien y tiene una tapa abre fácil para que tú puedas ponerle una cañita un sorbete en general no y que puedas tomar o también tomarlo del mismo vaso en el cas licuado eso permite que sea sumamente práctico incluye también estas cuatro cañitas del alto específico para que puedan ser usadas con este esos tipos de vasos ahora vamos a ver también la el cuarto elemento que trae el cuarto recipiente que trae esta batidora compacto si bueno aquí como pueden ver esta el mismo la misma cuchilla es la que se puede enrojar a todos los vasos si en este caso ahí estaría armado ya el tema de la licuadora ahora viene este cuarto elemento que es un recipiente mucho más pequeño y que trae una cuchilla plana ideal para picar hacer aderezos los ajíes en general no tiene dos cuchillas aquí les voy a enseñar las dos cuchillas para que vean la diferencia una es la cuchilla para licuar y otro cuchillo para hacer aderezos y molar así es que esto es fácilmente se encaja aquí esto pasa a ser licuado incluso trae una tapa para que puedan guardarlo directamente en la refrigeradora no así es que esto es sumamente práctico bueno y haciendo un recuento de todo lo que trae esta espectacular licuadora trae un potente motor de hasta un hp el cual puede pulverizar sin problemas frutas congeladas hielo y demás trae estas dos cuchillas de acero inoxidable una para picar una para licuar trae los vasos no todos materiales de tritán irrompibles y trae estos sorbetes y demás elementos que ayudarán a que tu día a día sea mucho más fácil bueno y aquí vamos a preparar un batido más que todo para demostrarles lo fácil y práctico que es utilizar esta licuadora en verdad nos ayuda mucho en casa cuando no queremos utilizar la licuadora grande o queremos preparar diferentes batidos de diferentes sabores para cada uno de los chicos que está en la casa así es que nada es sumamente práctico ustedes le agregan la fruta o elemento que quieran le agregan jugo leche y hielo recuerden que tiene un motor potente así que no tener ningún problema aquí les muestro la cuchilla colocamos la cuchilla que en este caso es la cuchilla para licuar ajustamos muy bien para que no se escape ningún líquido todos los vasos cuentan con un pequeño ganchito el cual tiene que ir encajado perfectamente en la licuadora en la base de la licuadora ubicamos el espacio giramos y esto ya está listo y nada más prendemos la licuadora ahí está en modo bajo después ponemos modo alto para darle un poquito más intensidad en caso de que tenga hielo y demás así es práctico y sencillo de utilizar unos cuantos segundos lo apagamos y ya está y acá igual les quiero mostrar las funciones que tiene el motor tiene primero la función de apagado de off después tenemos la opción de bajo y alto en cuanto a las velocidades y también tenemos la función de pulso sí que básicamente como ustedes pueden ver cuando le damos a pulse va dando pequeños este toques de potencia para que puedan seguir licuando algunos elementos entonces con eso ya está listo retiramos la cuchilla y como pueden ver aquí ya está todo perfectamente licuado ponemos un sorbete esto también incluye como les digo las las tapas viajeras que las pueden tomar directamente del vaso o incluirle como en este caso un pequeño sorbete que además ya viene incluido así es que amigos eso es todo espero que les haya gustado el vídeo por favor denle un like para saber que les gustó ese contenido y nos vemos en un próximo vídeo que estén bien chau chau chau